Música Comenzamos el segundo catálogo de febrero 2024 Aquí tenemos un Fancy, placa H&M, bellísimo, listo para reproducir, vamos a ver Ahí está ese animal, tremendo animal en el número 1, un Nemo, Fancy Nemo, bellísimo Coy Número 2, un Cooper Mustard Gas, un Ring Blue Buenísimo también, jovencito, tremendo cuerpo, todo un azul cobrizo o algo así Y con sus aletas Mustard Gas en el número 2 Número 3, otro Fancy, Nemo, fíjense esos colores en el cuerpo, en la cola, en todos lados En el número 3 Este está buscando la hembra como para reproducirse de una Número 3, el número 4 es un bebé, bellísimo, este va a seguir manchando, está jovencito En los 4 meses aproximadamente Ahí está esa belleza de animalito Un bebé El número 4, un Fancy Número 5, es una hembra Dumbo Azulita, buenísima también para reproducir, ya lista Super sanita Número 5 Número 6, es una hembrita Nemo, lista para reproducir Buenísima, en buen estado Ya en 4 meses Número 7, otra hembra Fancy, Dragoncita Tiene ese dragoncito también, con blanco y azul Buenísima y blanco, lista para reproducirlo también Número 8, otra hembra que viene de Fancy también Estas si están huevadísimas Buen tamaño Buenísimo En la número 8 Número 9, es otra hembra con naranja Viene de Nemo también, Fancy Nemo Buenísima Ya está también, está listo para reproducir en el número 9 Número 10, un Fancy Nemo Buenísimo también, fíjense todos esos colores que tiene Listo para reproducir Ya están sus 5 meses aproximadamente Un coético Número 11, es un cola larga Fancy Buenísimo Gigante este pez Ahí está Un coético Muy bueno Muy bueno Número 11 Número 12, es una hembra Dumbo Buay Con buenas aletas Ya está la reproducido Fíjense las aletotas que tiene Buay, blanca Número 13, es un Dumbo Salamander Ahí está Dumbito Ahí está Dumbo Salamander Número Número 14, esto es un Blue que viene de los Avatar Es Avatar en realidad Pero no manchó tanto negro, se quedó en Blue más que todo El número 14, es un Avatar Pero no manchó como de ellos con nuestros hermanos Número 15, es un doble cola Con tremenda dorsal Blue, con red Buenísimo, adulto ya Tremendo animal Los hermanos de él salieron en Fancy Y él salió azul Está tremendo animalón Tremenda dorsal Número 15 Número 16, un super Dumbo Un bebé de 4 meses Con tremendas aletotas Fíjense, sale esto de medio cuerpo le cubre Número 16 Tremendo Dumbo Jovencito Número 17, otro Dumbo Tremendo animal Ahí está, buenísimo Buen tamaño Buena apertura Tremendo Dumbo El número 10 Número 18, que es un Dumbo cola larga Vamos a esperar que se mueva Número 18 Ahí está, buenísimo Los amantes de los colas largas Número 19, es un Fancy Yellow Con pintas azules listas para reproducir de buen tamaño Unas escamitas suavecitas de dragón Y buena apertura Ahí está, fíjense la cola Buenísimo este animal Parece un Tiger Número 20, es un Beta Fancy Rose Rosadito Cuerpo rosado Aletas de Fancy Activo Listo para reproducir también Cinco meses aproximadamente Ahí está, activo este animal Número 20 Número 21, es un Tiger Yellow Buenísimo Una reliquia Este animal negro con amarillo En el número 21 Ahí está Un cohete 21 Tiger Número 22, otro Fancy Nemo Buenísimo Listo para reproducir Como todos Ahí está, activo Buenísimo este animal Pintadito Como dicen por ahí Muy bueno 22 Número 23, un recién separado Un bebecito Nemo también Anaranjado Anaranjado Muy bonito este animal Ahí está Cuesta pararse Porque está recién separado Están acostumbrados a ver Hembras machos Número 24 Es un Fancy Aquí en H&M Ahí está Número 24 Tremendo animal Grandísimo Bellísimo este animal Todo manchado Ahí está Un cohete Número 25 Un white Tiene un poquito de hielo Tiene un poquito de hielo Una sombrita de amarillo En las ventrales Bellísimo este animal Listo para reproducir también Buen cuerpo Buen ánimo Ahí está 25 Número 26 Es un Fancy Bellísimo también Este viene como de Tiger Con Nemo Algo así En el número 26 Animadísimo Buen tamaño Ya este puede ser Palota muy pronto Bellísimo ese animal Modelo y todo En el número 26 Número 27 Es otro Animado también Viene de estos Rose Bellísimo Número 27 Con su escamita Dragón y todo Bueno este animal Número 27 Número 28 Un Fancy Clásico Dragoncito Animadito Listo para reproducir También con su escama Dragón En el 28 Muy bueno Con sus colitas de Nemo También buena apertura Ahí está Número 28 Número 29 Otro Fancy Nemo Todavía manchando Bellísimo En el número 29 Tremendo animalito Tremendo animalito Ahí está Una belleza 29 Número 30 Es otro Fancy Este está también recién separado Un bebé Acostumbró a ver otros peces Por eso no separa mucho En el número 30 Y aquí finaliza el video Síganme en Instagram GenteBetaVenez Facebook GenteBetaVenezuela En mi canal YouTube GenteBetaVenezuelaDorman Y bueno Nos vemos en un próximo catálogo Un próximo video Una próxima visita Hasta luego Dios los bendiga Gracias